El Reino Unido vive por primera vez desde la crisis crediticia del 2008, una recesión que se ha producido al caer el Producto Interior Bruto el 20,4% entre abril y junio en el segundo trimestre consecutivo de contracción. La recesión se define como dos trimestres consecutivos de caída económica y, según la Oficina Nacional de Estadísticas, el dato de abril a junio supone la mayor contracción para un trimestre desde que el organismo empezó a registrar este tipo de datos en 1955. En el primer trimestre de enero a marzo, el PIB británico había retrocedido el 2,2%, pero el deterioro económico se agudizó a partir de abril al sufrir la economía del país un parón por el confinamiento por la pandemia. En comparación al mismo trimestre del año pasado, la economía del Reino Unido sufrió un descenso del 21,7%. Pese a la caída económica, el PIB aumentó el 8,7% en el mes de junio cuando empezaron a suavizarse las medidas de confinamiento, mientras que en mayo había registrado un ascenso del 2,4% y en abril retrocedió el 20%. Los sectores más afectados en el segundo trimestre fueron el de servicios de hoteles, restaurantes y bares con una caída del 86,7%, mientras que el comercio minorista descendió el 20%.